Yo en realidad creo que el arte siempre ha estado presente en mi vida, de una forma o de otra. Como explorando, que es lo que siento que sigo haciendo a día de hoy. Yo empecé con químicas, luego iba haciendo las dos cosas a la vez, un poquito. Hasta que ya me di cuenta de que realmente yo quería meterle más horas al arte y ya empecé como a profesionalizarme. Cuando me llega un proyecto, cuando tengo una idea y tengo ganas de hacerla, lo primero que hago es buscar referencias, buscar sobre el tema, qué estética le puede pegar más, porque yo no tengo una estética muy marcada, soy bastante flexible con eso, me gusta poder cambiar, poder explorar cosas diferentes. Entonces la primera fase sería de investigación, luego mucho, mucho bocetaje, dibujar, 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 hasta encontrar lo que a mí me parece como la solución que siento como más correcta y ya luego ponerme a ello. He trabajado mucho sobre el tema de la mujer, con feminismo, también el género, la sexualidad. También tengo una serie de chicas que está como centrada en todo el tema del explorar la propia sexualidad en las mujeres, que quizá muchas veces está un poco coartada por nuestra educación, pero ya empiezo como a versatilizar mucho más. Para mí el banco fue también como muy simbólico, porque yo cuando corté con la química fue un momento bastante dramático y con el tiempo ya se me ha ido pasando, he ido haciendo las paces, porque realmente es algo que sí que me gusta y me interesa. Y cuando salieron los bancos elegí yo el tema de la ciencia como, ostras, me apetecí un montón. Entonces de primeras pensé en hacer cosas de constelaciones para poder utilizar tintas que pudieran brillar en la oscuridad, ya que es algo que está en la calle. Pero por algún motivo, última hora decidí hacer bacterias y resultó luego que está patrocinado por un grupo de veterinarios que se llamará LAR. Me lo he pasado muy muy bien haciendo este banco. Me parece que el arte es un campo en el que todo el rato puedes aprender. Entonces empecé más por la parte gráfica y luego ya me metí a estudiar escultura aplicada al espectáculo. El primer encargo de escultura real que he recibido me vino desde Brojardín. Me pidieron tres colas de peces que salirán del suelo, hechas con metacrilato, hechas así a capas de metacrilato rojo. Eran tres esculturas de un metro, de 1,30 y de 1,70. Para la fiesta del sol me encargaron el cartel y dije, ostras, ¿y si construyo una marioneta sol que está de fiesta y se lo está pasando pipa? Y eso es lo que hice. Yo creo que me gusta mucho el juego en la parte creativa. Me gustan también, por ejemplo, mucho los trabajos de Javier Jaén o Isidro Ferrer, que hace también construcciones y los utiliza para cartelería. Y yo creo que quiero seguir por ese camino de momento y explorarlo a fondo. ¡Gracias!